Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos de nuevo en este subprograma Estado de los Estados, una vez que ha pasado ya la semana mayor, estos días de guardar, etcétera, etcétera. Y bueno, parecería que es tiempo también de que se aborden temas que están poniendo en peligro a la humanidad, tanto peligro como el que causa la hambruna o como el que se tiene con las guerras. ¿No es así, Jorge González Durán? Así es. Sí, porque mucha gente piensa que nada más la violencia, las hambrunas captan muertes, pero la gente se muere de distintas enfermedades. Muchas de ellas van creciendo, yo no sé por qué. Sí, se van expandiendo hasta parecer epidemia. Y que no se les ha encontrado cura. Y sus orígenes, los orígenes de muchas enfermedades quizás sí se puedan saber. Esto es por esto, ¿no? O sea, si yo que soy fumador, si luego tengo un problema en los pulmones, nos van a decir, ah, pues es que eres un fumador. Se puede entender que esa puede ser una de las causas, pero hay otras que no. Que surgen. Una de ellas es el cáncer. Sí. El cáncer es un tema que creo que tenemos que abordar con mayor frecuencia, porque cada vez nos damos cuenta de las llamadas de atención, de las alertas que se dan a las mujeres para que vayamos a hacernos los estudios correspondientes, a los señores, sobre todo en la próstata. Pero pues ya nos encontramos con cáncer en el hígado, cáncer en el páncreas, cáncer en el estómago. En fin, parece que este mal... Va creciendo. Pues va creciendo, se va extendiendo, no solamente entre los humanos, sino dentro de nuestro cuerpo. Hoy hemos invitado a la doctora Lilia Alarcón. Alarcón, ella es presidenta del grupo Desafío. No eres doctora, ¿verdad? Nada más presides este grupo. Presides el grupo y soy sobreviviente de cáncer. Sobreviviente de cáncer. Así, felizaza que te ves. Pues sí. ¿Verdad? ¿Cómo no? Ustedes hablando de que es mortal y que no se cura. Y mírenme a mí, dices. Sí, tengo la fortuna de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y la doctora Beatriz García Robles, ella es oncóloga, radioterapeuta, con subespecialidad en niños. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Sí, doctora, porque además, este, bueno, pues, mira que te dé cáncer a ti, Santiago, Santa María, que ya estás Betabel. Bueno, pues ya ni modo, de algo te tendrías que pelar. ¿Verdad? A ti, pues, ni qué decir. Bueno, hasta a mí, para que vean. No, para que vean que somos buenas ondas, tú nos, tú dices, bueno, que les dé a ustedes, nosotros, yo, y creo que Santiago también, no queremos que te dé a ti ninguna oportunidad. No, 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 yo no quiero que les dé, yo simplemente digo que si les llegase a dar, de algo se tenían que ir. Yo también, de algo me tendré que ir. ¿O no? ¿Qué quieres? Puedes venirte, entonces mejor irte, pues ya no te queda de otra, aquel tampoco, o sí. ¿Me vas a presumir? No, ¿verdad? Mejor vamos a hablar de cáncer. Vamos a hablar de cáncer. Hablemos, hablemos. Hablemos de cáncer. Mira, ¿no te encanta cómo se pone el color de la camisa? Hablemos de cáncer. ¿Cómo fue tu caso? Platícanos un poco. Uf, pues, a mí me lo diagnosticaron hace más de 13 años. Ya estoy entrando al año 14. Ya teníamos la fortuna de vivir aquí en Cancún. Nosotros tenemos 22 años viviendo aquí en Cancún. Y en aquel entonces no había la especialidad de oncología aquí. Entonces, bueno, pues yo tenía que recurrir a la Ciudad de México, de donde venimos, a hacerme primero, pues, los estudios donde evaluaron, pues, que lo que tenía yo era un cáncer, ¿no? Y luego decidí que el tratamiento me lo tenía que llevar en la Ciudad de México, pues, porque aquí no había en aquel entonces la especialidad de oncología. Pero aparte de ese que es un problema donde te vas a atender, pues, el recibir la noticia, ¿no? O sea, todos sabemos que existe el cáncer, todos sabemos que existe esa palabra, todos lo hemos relacionado hasta ahorita con la muerte. Pero pensar que vas a recibir en algún día de la bitácora de tu vida un diagnóstico en el que te digan, señora, ¿tiene usted cáncer de mama? Pues, no, no, nadie está acostumbrado, ¿no? Obviamente es un golpe fuerte, es una noticia, pues, devastadora. Lo único que se me vino a la mente en aquel entonces es, pero, ¿cómo? Si mi hija apenas va a cumplir 15 años, ¿no? O sea, no puedo irme. No entiendes, entras como a un hoyo negro. Pero, sí es algo fuerte, ¿no? Pero, pues, llega un momento en que viene la calma, los médicos te explican qué es, los posibles tratamientos que debes de tener, cómo los puedes llevar a cabo. Y, bueno, decidimos, es una enfermedad que me da a mí, en mi cuerpo, yo lo recibo, yo todo. Pero es una enfermedad familiar, ataca a mi entorno más querido, que es mi esposo y mis hijos, ¿no? Además de a toda la familia y los seres queridos, pero es algo, pues, sí que ataca a varias personas, ¿no? Claro, como tú dices, afecta todo tu entorno familiar. Sí. ¿El tratamiento? El tratamiento, me diagnosticaron un carcinoma ductal infiltrante estadio 3. ¿Qué es eso? Aquí la doctora. ¿Qué es eso, doctora? Explíquelo en castellano, en cristiano. El cáncer de mama es el cáncer más común en el mundo actualmente. Existen aproximadamente, con cáncer de mama, 1.2 millones de personas con esta enfermedad. Y justamente es uno de los cánceres más estudiados. Como sabemos, pues, la mama es la glándula que se encuentra en la parte anterior del tórax y está conformada principalmente de grasa. Por eso las atletas de repente se duda de su género porque, pues, como no tienen grasa, pues, obviamente no se les ve el esbozo mamario o la glándula mamaria. Y la glándula en sí está conformada por unos almacenes que están unidos todos por conductos hacia el pezón. Entonces, tanto estos almacenes que se llaman lóbulos o lobulillos y los ductos son lo que conforman realmente la glándula mamaria. Entonces, la presencia de alguna célula maligna en el almacén se llama cáncer lobulillar y la presencia de una célula maligna en alguno de estos ductos es un cáncer ductal, obviamente, de origen mamario. Y en la etapa clínica está asociado al tamaño del tumor, a la posibilidad de tener... ¿Siempre se hacen tumoraciones? No, el cáncer es una diferenciación anormal. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras células todo el tiempo se están dividiendo. Y al dividirse o al pasar su código genético, hay algún gen que los hace pasar este código genético de manera incorrecta. Y estas células, a su vez, vienen teniendo más hijos con este código genético incorrecto. Lo que es muy interesante es que nosotros tenemos muchos supervisores de control de calidad. Es como si fuera una producción masiva de células. Y siempre estos supervisores están diciendo, tú no estás correctamente copiado, tú tienes tal alteración y por lo tanto no vas a proseguir en función. Pero las células malignas tienen la capacidad de evadir estos supervisores y durante esa evasión se van reproduciendo. Entonces, hasta llegar a un número total de células que forman un tumor y se van a denominar de acuerdo al sitio donde se originaron. En el caso de Lilian, fue un cáncer ductal porque esta transformación y esta multiplicación de células anormales fue en uno de estos conductos que vienen del almacén donde se produce la leche hacia el pezón. Ahora, porque nos muestran una y otra vez cómo debemos examinarnos y hay que buscar si hay alguna protuberancia con el brazo hacia arriba. En fin, todos hemos visto este tipo de anuncios que se han encargado de reproducir en muchas ocasiones. Pero me pregunto, ¿por eso siempre son tumoraciones o puede estar en estos conductos que mencionas sin que precisamente salga bola? Bueno, eso es muy interesante su pregunta porque justamente sabemos bien que para que se pueda palpar un tumor tiene que tener una medida entre 1 y 2 centímetros. Nosotros tenemos que autopalparnos nuestros senos para conocer lo que normalmente tenemos en nuestros senos y evidentemente poder diferenciar el momento preciso en el que algo extraño o diferente aparece. La mastografía se ha dicho que salva vidas porque detecta enfermedad no palpable en el 40% de los pacientes. Es decir, yo no siento ninguna bolita, no siento nada, pero voy y me la hago y la tengo ahí en los ductos, como tú dices. Así es, es más, tenemos... Que me supongo que fue algo muy parecido a lo que te pasó a ti, ¿no? Sí, yo empecé a sentir una bolita, pero obviamente, pues aunque vaya a hacerme la mastografía, no había quien la interpretara correctamente. Yo tuve que ir a la Ciudad de México, me volvieron a hacer la mastografía, el ultrasonido y entonces dijeron que había un tumor, que había que... Estudiar. Ahora, en el caso, y yo creo que, ha de ser de todos, pero les dejo yo a los señores después el cáncer de próstata y esas cosas que son de las que ustedes tendrán que hablar porque yo de eso no tengo. Pero, por ejemplo, no te altera más y en un momento determinado incrementa tus posibilidades de gravedad dentro de la enfermedad, la situación nerviosa en la que te encuentras. Porque yo me recuerdo haberme sentido una bolita y tenía entonces un nieto pequeño, tenía cinco años, y pensé, seguro me dio un cabezazo. Entonces, en la noche, por alguna razón, fui y me puse fomentos, que no soy tan cuidadosa, pero al día siguiente la tenía. Y dije, ay, caray, pues me voy a poner hielo porque a lo mejor la regué. Y era una lentejuela o una... no, lentejuela, una lenteja, una lenteja, una nada. Me puse hielo, al día siguiente tampoco. Entonces, llego con el doctor y le digo, oye, tengo una bola. Y le dije, bueno, voy a hacerte el estudio. En ese momento es un pánico terrible. Y cuando me dicen, no vale la pena hacerle una biopsia, mejor vamos a operar para saber cuáles son las posibilidades cancerígenas que se tienen, esto y lo otro. Y recuerdo perfecto que era un 29 de abril. Y me dijo, la opero mañana a las 6 de la mañana porque los nervios la están matando. Y no se va a morir de lo que trae ahí, sino de la tensión de tengo cáncer, ¿no? Claro, quisiera yo interrumpir. Le dije, no, no, el 30 no, porque es el día del niño. Bueno, me operó el primero de mayo. Y yo le decía, no se trabaja. Ah, no, yo sí voy a trabajar. Y ese día, la espero a las 6 de la mañana en el hospital. Y ese día me operó y, bueno, no hubo nada maligno y todo el mundo quedó tan contento. Pero esas horas, esas 48 horas, esas 72 horas, fueron horribles. Entonces, cuando te detectan la enfermedad y mientras te dicen cuál es el tratamiento y qué es lo que tienes que hacer y si tienes posibilidades de vida, ¿qué tanto influye en el ánimo del paciente el saber que la tiene? La doctora iba a hacer un comentario. Yo quiero comentar aquí que lo que usted mencionó es muy importante para toda su audiencia porque nosotros no debemos minimizar nada que sea diferente en nuestro cuerpo. Y la felicito porque usted quiere decir que se conocía perfectamente sus mamas, que identificó una lesión muy pequeña, porque entender que es del tamaño de una lenteja es menos de un centímetro. No lo había notado antes y lo llevó a buscar la ayuda médica adecuada. Muchas veces los pacientes, como el cáncer no da síntomas, el cáncer no duele, son bolitas indoloras que aparecen. Piensan que son de grasa, piensan que puede ser un golpe y se posterga. Entonces, para llegar a la mastografía, a partir de que tuvieron la primera sensación de esta bolita, pasan algunas veces de 6 meses a 2 años. Y en ese periodo va creciendo. Da urgencia cuando notan que el crecimiento en los últimos meses ha sido demasiado y obviamente es cuando ya prácticamente el diagnóstico está hecho. Si notamos algo anormal, el primer paso siempre es acudir al médico, realizarnos una mastografía en todas las mujeres por arriba de 40 años. Si somos menores de 40 años y tenemos alguna duda, tenemos que realizar un ultrasonido mamario bilateral. Y más si tenemos antecedentes de familiares de línea materna con cáncer de mamá, mamá, abuelitas, tías. Y si hay alguna sospecha, el que le hayan hecho la biopsia es lo más correcto. No, no me hicieron biopsia, me operaron. Y no era esta bolita. A la hora de abrir, aquí había un racimo de uvas. Es que generalmente son a lo mejor como conceptos médicos, pero el retirarse es una biopsia excepcional o un retiro de la lesión. Y el patólogo es el único que nos dice si es benigno o es maligno. Ah, bueno, aquí entramos en una controversia brutal. Porque me parece verdaderamente absurdo que digan si es benigno. Si es benigno, ¿para qué se lo quitan? Todo lo benigno te hace bien, por eso se llama benigno. Entonces, una cosa es que no sea maligno y otra cosa es que sea benigno. Ay, tenías un tumor benigno, entonces ¿para qué me lo quitas? Bueno, la diferencia entre tumor benigno y tumor maligno es que el tumor maligno invade a distancia. Y el tumor benigno es una lesión anormal de crecimiento local. Entonces, esa es la diferencia entre un tumor benigno y un maligno. Sí, pero no es de lenguaje nada más porque si es maligno, su contraparte es benigno. Claro, o sea... O sea, es un crecimiento anormal de las células, pero que no va a lo mejor a invadir otros sitios. Y el tumor evidentemente maligno es aquel que tiene la capacidad de invadirlas a otros órganos a distancia. O sea, un tumor que nace en la mama puede invadir el hígado, puede invadir los pulmones, puede invadir el cerebro, los huesos, puede tener una invasión hacia otros sitios. Que ya, entonces ya deja de ser... Local. No, ya duele. Sí, bueno. Porque sabemos de quienes tienen que recurrir a las clínicas del dolor. Claro, esas son etapas ya muy avanzadas. Y en nuestro país desafortunadamente un porcentaje aún muy grande llega a diagnosticarse en etapa 4, 3 y 4. Y hace no muchos años... ¿Cuál es... qué escala es del 3 y 4? Bueno, todas las escalas... todos los cánceres mamarios se guían por el tamaño del tumor, todos los... ¿Es el... si es chiquito es la 1 o es la 7? Bueno, es que depende del tipo de enfermedad que estemos evaluando, pero por ejemplo en el caso del cáncer de mama se divide si es menor de 2 centímetros, si es entre 2 y 5 centímetros, si es mayor de 5 centímetros. Y ya en un T4 se invade la piel, se invade el músculo pectoral, se invade el músculo y la piel. Y en el... y el segundo rubro de valor son los ganglios. Entonces, ¿cuántos números de ganglios pueden estar afectados? Y ahí si es clínico o si fue después de una cirugía. Si es clínico, si los ganglios del axil están móviles o si están fijos o si ya invadió los ganglios por arriba de la clavícula. Si es después de una cirugía, si es de 1 a 3, si es de 3 a 9 o si son más de 10 ganglios los que están afectados. Y el último rubro que evaluamos es si hay invasión a distancia. Si hay invasión a distancia es M1, o sea, quiere decir que es una enfermedad mucho más avanzada y si no la hay es M0. Entonces, cuando nosotros evaluamos un paciente, decimos, por ejemplo, es un T1, N1, M0. O sea, quiere decir un tumor menos de 2 centímetros que tiene... Si es 1, si es de manera clínica, si a lo mejor tiene un ganglio en la axila que es móvil, pero no tiene metástasis. Y eso nos lleva a una escala que nos permite decir, bueno, es una etapa clínica 2. Entonces... Explique lo que es metástasis. La metástasis es una invasión a distancia. O sea, se ríe la... Las células generalmente crecen por el riego sanguíneo. Entonces, los tumores... No, la reproducción, acuérdese que es a través del código genético, donde se hace una división exacta de la célula y se obtiene una célula hija similar a la mamá. Pero este tipo de células adquieren vasos sanguíneos por el cual obtienen nutrientes para seguir manteniendo sus funciones. Y estas mismas células pueden ingresar al torrente sanguíneo como si fuera una carretera. Y a través de esa carretera, pues, dirigirse a cualquier órgano, que puede ser el pulmón, el hígado, el cerebro. Y en ese momento se estacionan y ahí tienen un proceso de replicación celular para formar una invasión a distancia. Es cuando el médico le dice, su tumor no es conveniente operarlo porque no está encapsulado. Sí. Si no puede provocarnos una metástasis. No. ¿O qué pasa? El hecho es que generalmente un tumor depende de su tamaño, depende de su capacidad de invasión, es como si es susceptible de operación o no. El tratamiento más importante en el cáncer es la cirugía, efectivamente. Pero si es un tumor muy grande, muy agresivo y se opera, lejos de generar un bienestar para el paciente, puede haber una diseminación de la enfermedad o no se alcanza a tener el éxito que esperamos. Entonces es cuando ocupamos la quimioterapia para hacerlo más pequeñito y después de hacerlo más pequeñito, el cirujano tiene más camcha para poder operar y sobre todo con mayor seguridad de evitar esta diseminación. La enfermedad metastásica quiere decir que a nivel microscópico, a nivel celular o a nivel local, el tumor alcanza a tener tanto contacto con los vasos sanguíneos que esas células pasan al torrente sanguíneo y evidentemente pues logran invadir otras áreas. Yo les explico a mis pacientes y lamento la analogía, espero que no esté incorrecta, es que el cáncer, le ponemos la analogía con el narcotráfico. Es un ser humano normal con una actividad diferente. Entonces es una célula que adquirió una actividad diferente. ¿Qué es lo que hace esta célula? Pues tiene más hijas células con esta actividad diferente y ¿qué hay cuando tenemos muchas personas con actividad diferente? Pues se juntan en un grupo y forman un cartel o forman un grupo armado, no lo sé. Entonces este grupo armado en nuestro cuerpo es un tumor. Entonces es una célula con actividad diferente que al momento en que tiene un número determinado forma lo que es un tumor. ¿Qué pasa si ese tumor nació en un estado de la república, como si fuera igual a una parte de nuestro cuerpo y quiere invadir otro estado? Pues va a mandar a un grupo de esas células a invadir ese otro estado. ¿Y por dónde lo pueden hacer? Por la carretera, por el, o sea, vía aérea, vía terrestre, vía marítima y por todos esos sitios llegan a invadir otro estado. Entonces, obviamente, nuestras células, cuando está ese tumor, va a buscar invadir ese otro lugar y va a mandar células, como si fueran células mensajeras, a que puedan invadir otro sitio como el pulmón, como el cerebro, como los huesos. Ahora, hablamos de la cintura para arriba, ahora de la cintura para abajo. Claro, el cáncer cervicouterino es la segunda causa en mujeres. En las mujeres, antes el cáncer cervicouterino en nuestro país, hace como 10 años, era la primera causa de cáncer. Sin embargo, con el advenimiento del programa social que es Solidaridad y luego que cambió de nombre y que actualmente creo que se llama Progresa, se ha hecho más patente en nuestras pacientitas realizarse el papanicolau y la colposcopía anual. Eso nos permite detectar lesiones tempranas por virus del papiloma humano y obviamente que son precursoras para cáncer. Pero ya hay vacuna para el papiloma, ¿no? También, también ese es un advenimiento que nos ha ayudado. El papiloma sí es contagioso. Bueno, le quiero decir que del virus del papiloma humano existen más de 120 subtipos, solo cuatro asociados a cáncer, dos asociados a verrugas. Entonces, por ejemplo, las verrugas vulgares que llamamos como mezquinos, cuando hemos visto en los niños que son comunes, no es, es un tipo, es un subtipo de papiloma humano que no está asociado a cáncer, que es benigno, y que obviamente el tratamiento de esas lesiones es quemarlas o electrofulgurarlas, que es lo correcto, hacerles un tipo de tratamiento dermatológico que desaparece esa lesión. Entonces, en las mucosas, que es todo el revestimiento similar al de la boca que tenemos en el ano, que tenemos en la vagina, que está en el pene, es un área susceptible de que el virus pueda afectar y si es alguno de estos subtipos más comunes, como el 16 y el 18, el grupo de los 30, puede generar una lesión maligna y por lo tanto darnos un cáncer. Si este tipo de mezquinos, como le llamas, surgen en la vagina o en los labios. Bueno, es que es un subtipo distinto, o sea, no, es difícil que tengamos un mezquino en esa área, simplemente estoy diciendo que es un subtipo distinto. Lo que quiero decir es que probablemente el de la piel sea el número 6 o el 11. O verrugas. Las verrugas es el nombre médico, pero lo que lo origina es el virus del papiloma humano. Y si se tienen en estas partes, es muy delicado. Es delicado y necesitamos hacer un tratamiento oportuno. Porque yo recuerdo que hace muchos años, alguna persona dijo que tenía una enfermedad del qué? ¿Hérpes? No, 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 como crestas. Ah, eso se llama condilomatosis. Condilomatosis. Y la condilomatosis es justamente la infección por virus del papiloma humano, generalmente el 11. Y es común que aparezcan los caballeros en el glande, en el ano, y está asociado con lesiones precursoras a malignidad. No todos los pacientes con condilomatosis van a desarrollar cáncer. No todas las pacientes con virus del papiloma humano van a desarrollar cáncer. Solo aquellas que tengan los subtipos 16, 18, 35, no creo 38. Pero a lo que quiero decirles es que todos somos susceptibles de tener lesiones por virus del papiloma humano porque se transmiten por contacto, sobre todo mucosas, de vías de relaciones sexuales. Pero como es una infección, nuestro sistema inmunitario tiene que tener la capacidad de luchar contra la infección. Sin embargo, si tenemos constante contacto con el virus, obviamente puede desarrollar una lesión premaligna y de ahí desarrollar cáncer. O sea, puede ser que tú seas fiel, que tu marido sea un hombre fiel, que los dos sean una pareja sana, pero que no se enteren que tienen papiloma. El hecho es que el virus del papiloma humano puede quedar en nuestro cuerpo por 10 años. Entonces, cuando tengo pacientes, por ejemplo, que me dicen, oiga, yo tengo cáncer cervicouterino por virus del papiloma humano, ¿significa que mi esposo tiene el virus? Es muy probable que sí. Y entonces, ¿él me lo contagió? No lo sabemos. ¿Usted era nubil cuando se casó? O sea, ¿quiere decir que nunca antes había tenido otro compañero? No. Entonces, no sabemos quién lo obtuvo primero, ¿sí? Entonces, y algo es importante, el virus del papiloma humano en estos subtipos 16 y 18 está asociado no solo al cáncer cervicouterino, o sea, el cáncer de vagina, el cáncer de vulva, el cáncer de ano, de pene y de la boca. Y eso, y si se fija, pues está asociado a nuestras prácticas sexuales. O sea, puede ser práctica sexual anal, vaginal, oral y obviamente es un sitio de entrada del virus. Pero si tenemos defensas normales, tenemos capacidad de vencer la infección. Ahora, una última pregunta. En la religión judía, al hacerse la circuncisión y todo esto, que dicen que eso permite que el pene esté siempre muchísimo más limpio y todo, también detectaron que el número de mujeres que padecían el cáncer cervicouterino o el papiloma, tanto en hombres como en mujeres, es mínimo. ¿Tiene esto que ver realmente? ¿Es un asunto también de higiene? ¿Es algo que tiene que ver con el pellejo ese? Quiero decirle que la tasa de cáncer de pene en los hombres circuncidados es menor al 1%. Entonces, sabemos bien que existe una grasa que se produce entre el glande, que es la cabeza, y el prepucio, que es el pellejo, que se le llama esmegma. Por eso es muy importante que los caballeros al momento de bañarse... ¿Tú tienes esmegma? No, bueno, y luego... Entonces, al momento de bañarse, se tienen que retraer perfectamente bien el prepucio y lavarse bien el glande, porque ese esmegma es un acúmulo entre grasa, entre sudor, entre bacterias. Los caballeros, es difícil que se laven sus manos antes de agarrarse su pene. O sea, para ir al baño, obviamente, tienen que agarrarse su pene para poder manipularlo al momento de orinar. Bueno, depende, porque mira, yo creo que Agustín Carstens no se lo alcanza. La verdad. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Estado de los Estados. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Bueno, pues con este chascarrillo al señor que es capaz de comerse media vaca. Yo concluyo mis preguntas y ustedes tienen próstata, tienen pajarito por el cual preguntar, tienen cosas, ¿no? Estas enfermedades que le dan al que dicen que este, al sobrino de un amigo conocido y que no son más que hemorroides y que no quieren decirse. Para continuar con el tema que decía Lilia, este, la circuncisión se puede hacer a cualquier edad o de preferencia nada más en la etapa, los primeros días, semanas de nacido. Eso es muy interesante. Se ha demostrado que la reducción del cáncer de pene solamente se alcanza si se hace la circuncisión en el primer año de vida. La realidad es que no hay modificación de la estadística en la posibilidad de tener la lesión, de tener cáncer si se realiza la circuncisión en edad adulta. Lo que sí es cierto es que la fimosis, o sea, quiere decir el cierre del prepucio que impide que se pueda retraer, sí puede generar un mayor riesgo de infecciones y eso llevar, pues, obviamente al virus del papiloma humano y de ahí a un cáncer de pene. Bueno, vamos a suponer que no te lo hiciste. Sí, por eso, me preguntaba, ¿cuánta edad se lo pongo a hacer? Sí, se lo pongo a hacer, pero no hay una modificación real en el proceso. Espérame, pero si vas y te dicen que no tienes ningún problema de papiloma y tienes 55 años, pues háztelo, si no tienes, pues para que no lo llegues a tener. Yo creo que es una medida de prevención, si no la has tenido. ¿Funcionaría como una medida prevención? No, más que lo que él quiere saber es si duele. Sí, sí duele. Y la realidad es que la circuncisión en adulto es un tema muy debatido por los urológos, obviamente porque tiene un impacto en la vida sexual. Ah, fíjate. O sea, en impacto. ¿Disminuiría? ¿O la incrementa? A lo mejor sería muy poco probable que yo lo pudiera describir porque, pues, no tengo, pero el libro menciona, y los urológos mencionan que hay un impacto por la alteración en la sensibilidad. Pero quiero comentarles que el problema que hemos tenido, por ejemplo, pacientes con diabetes, con fimosis, es que llegan a tener infecciones graves del pene que involucran a hacer penectomías aún sin no tener cáncer. Porque la gente que no se hace un aseo adecuado del pene, obviamente tiene más riesgos de infecciones y evidentemente no es solamente, hablando de cáncer, la única enfermedad que puede estar asociada al pene. Así es que si existe un paciente que tiene fimosis, que quiere decir el cierre del prepucio que impide poder retraer perfectamente y emerger el glande, creo que el paciente debe ser sometido a una circuncisión. Si el paciente puede emerger perfectamente bien su glande, tiene un adecuado aseo y tiene una conducta sexual responsable, que quiere decir que utilice condón en cualquiera que sea sus prácticas, sea oral, sea anal o sea vaginal, puede entonces no ser sometido a una circuncisión. Bueno, yo obviamente tampoco tengo, pero presupongo que a lo mejor con algún lavadito de cerebro, si te quitas el pellejo te va a crecer más, pues se animan. No, puede ser. Bueno, eso es algo como muy complicado porque... Es un mito eso. La realidad es que no podríamos decir que... Pues sí, pues estoy diciendo un lavadito de cerebro, yo no estoy diciendo una verdad. No podríamos decir que todas las mujeres nos tendríamos que retirar las mamás para evitar el cáncer de mamá. Entonces, no tenemos que caer en la cancerofobia, o sea, hace poco, siempre lo comento con mis pacientes, sabemos que existe la prueba genética para cáncer, es una prueba genética que fue un boom después de que la señora Angelina Jolie dijo que se la iba a realizar porque su mamá y su tía materna tuvieron cáncer de mamá antes de los 50. Ella sale positiva esta prueba genética, pero es una prueba genética que es positiva al cáncer de mamá, cáncer de ovario y cáncer de matriz. El primer paso que tomó la actriz fue retirarse sus mamás porque sabemos que en algún momento de la vida le iba a dar cáncer de mamá, porque tener esta prueba genética positiva da el 80% de posibilidad de tenerlo a largo plazo. Entonces, cuando estaba todo este boom y cada vez veo pacientes más jóvenes con cáncer de mamá, 28, 26 años, 30, 35... Entonces, sí es hereditario porque es genético, porque antes decían, no, es que el cáncer no es hereditario, pero vemos que se muere la abuela y luego se murió la tía y luego se murió... No todos, pero mamá sí es, mamá, próstata y recto son hereditarios. Puede ser un caso de nobo en la familia, eso quiere decir, hay pacientes que me dicen, ¿por qué me dio si no hay nadie en mi familia? No fumo, hago ejercicio, amamanté a mis hijos, o sea, bueno, es un cambio genético que se da. Y solamente quería comentarle que, bueno, cuando entró este boom yo le dije a mi marido, pues me voy a hacer la prueba genética y si sale positivo, pues me voy a quitar las mamas, los ovarios, la matriz. Y se me acabó viendo, el ex médico también me dijo, a lo mejor te da cáncer de cerebro, quítatelo. Entonces, o sea, lo que queremos, lo que quiero yo llegarles a que queden en la audiencia, que tenemos que estar pendientes de nuestros cambios, conocer nuestro cuerpo, no minimizarlo. Por favor, no podemos ir pensando que las mascarillas de barro nos van a quitar el tumor o que, por ejemplo, las pomadas para las hemorroides, si vemos que tenemos hemorroides y pasan 15 días sangrado transrectal y no mejoramos, tenemos que dar el siguiente paso, que significa acudir con el médico especialista, que nos realicen el estudio adecuado y poderlo diagnosticar a tiempo. Porque el problema es que a partir de que empiezan los síntomas, pasan meses, incluso años, en que el paciente llegue a la consulta a un oncólogo. Entonces, el paciente me dice, no, pues es que empecé hace cuatro años. Hace cuatro años con una bolita, con sangrado transvaginal, con sangrado transrectal. Hubiese sido otra subida. Exacto, un lunar que me empezó a crecer, hablando del cáncer de pene, con un granito, pero me dio pena y no fui. Hasta que, evidentemente, si son más grandes, si son una úlcera, se palpa una bola más intensa, es cuando entonces el paciente busca atención especializada. ¿Usted cree, por ejemplo, que la decisión de Angelina Jolie, por ejemplo, fue correcta? Sí, así es, porque ella tiene una prueba genética que es prácticamente el 80% de posibilidad que le va a dar cáncer de mama. Es que yo creo que fue interesante también, por ejemplo, su famosa carta del New York Times, donde ella explicaba los porqués, ¿no? Porque me da la sensación incluso que lo explicaba de una forma tan natural, que yo creo que incluso eso creo que ha sido tan favorable como si uno hiciera mil seminarios o como hiciera muchos programas como este del Estado de los Estados, que yo creo que actitudes de ese tipo son positivas, ¿no? Es decir, porque hablamos ya del tema del cáncer y ya no tenemos ese miedo, ese sinónimo un poquito de muerte, sino que es algo natural y que lo tenemos como puede ser la gordura, la fealdad, o sea, es decir, que forma parte de la vida, de nuestra vida. Bueno, es que creo que ha habido una transformación de pensamientos también. Mira, antes cuando te tenían que quitar la matriz por una cuestión de cáncer, las mujeres decían, es que me voy a quedar hueca, ¿no? A mí que no me lo quiten, o sea, yo escuché a la gente de la época de mi abuela decir, pero cómo, te van a vaciar, ¿no? Y entonces como que el marido jamás iba a volver a atreverse a tocar las cosas por el estilo. Bueno, el hecho de que te amputaran un seno era verdaderamente un acto de violencia, ¿no? Te dejaban marcado y, bueno, lo vimos en varias películas, la destrucción psicológica, matrimonial, de todo tipo, y cómo las mujeres empezaron a sentirse monstruos, eran mutilaciones, realmente mutilaciones. Hoy todo eso ha terminado. Tengo entendido que si tienes un problema así en la misma operación, pues de una vez te hacen tu implante, si es posible, para que tú termines tu operación con tus tetitas normales. Sí, creo que esto, el impacto es brutal. Lo de Angelina es eso, le ponen sus tetas normales y que ella tan a gusto. Claro, es brutal, pero por eso es que comento siempre, el cáncer tiene que ser visto por un equipo de médicos, que incluye también el apoyo por psicología, por nutrición, por ontología, por, obviamente, el apoyo de la familia. Desafortunadamente, en nuestro país todavía sigue ocurriendo que las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mamá, el día después de que, o el mismo día de la cirugía, el maraído las abandona. Entonces, las mujeres se quedan con el impacto del cambio físico, la responsabilidad de mantener a la familia, los hijos. Así que no son procesos fáciles y gracias a Grupo Desafío, que tienen un grupo de autoayuda en donde incluyen a estas mujeres, les dan soporte, obviamente, un soporte emocional, en donde no son únicas, sino que es muchas mujeres que han tenido esta condición y que obviamente se van apoyando, que van abriendo esas puertas que de inicio se piensan cerradas. Y, obvio, la sociedad va siendo mucho más incluyente porque cada vez existen más casos con cáncer que a todos nos puede pasar y no está asociado con religión, con preferencia política. Porque yo digo, si no todos nuestros políticos tendrían cáncer, ni con acciones, ni con ideas. No, hombre, no, tendrían lepra. Ah. Pero hay una cuestión. Siguen los mitos con relación al cáncer de próstata. Unos dicen que si en el caso de algunos sacerdotes que cumplen con el celibato, por ejemplo, o lo cumplen después de 25 años o 20 cuando se ordenan sacerdotes y en fin, y adquieren el cáncer de próstata, bueno, por allá va. Otros dicen que se pasaban de listos y estar haciendo el amor tres veces al día les provocó el cáncer de próstata. O sea, hay mitos en torno a... Sí, mitos de esa naturaleza son... Sobre la próstata. Son muchos. ¿Qué hay de cierto? Yo me fui a hacer el... Me hago periódicamente la prueba del antígeno prostático. Y fui con un urólogo, porque de cualquier manera todos somos un poco... ¿Cómo se llama? Hipocondríacos. Tienes enfermedades, hipocondríacos. Sentí un dolor aquí y fui con el urólogo. Y solamente con tocar. Me dijo, no, no, no tienes nada. Pero, este... ¿No tienes nada? El antígeno prostático, ¿no? No tienes nada. Y le digo, ya me hice el antígeno, pero es mejor el tacto rectal. Es más efectivo. Supongo que sí. Me lo dijo el urólogo. Porque en el antígeno salí bien. Positivo, ¿verdad? O negativo. Que es cuando no tengo nada. Bueno, hay grados. Bueno, no lo tienes según el... Pero el tacto rectal es más efectivo. Pues... Y se lo dijo así el día que traía una flor aquí. Pues muy bien. Me someto a la prueba. Le digo, ¿cuándo regreso? Pues si quieres ahorita te lo hago. ¿Qué se requiere? Nada. Pues que te pongas en posición y te lo hago. Tú una vez. Porque si te digo que regreses en ocho días, no vas a regresar nunca. Así la hacen la mayor parte de los pacientes. Y yo dije, es verdad, no voy a regresar. Pues tú una vez. Y me dijo, no, estás bien. Y le digo, ¿cada cuándo tengo que regresar? ¿Te gustó? Yo no sé. Yo no... Yo no... Esa pregunta yo no la respondo. Yo solamente digo que le pregunté al urológo, ¿cada cuándo me tengo que hacer esta prueba? ¿Es mensual, semanal, quincenal, semestral? Every day. Y dijo, no, pues al año, cada año está bien. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, le quiero decir que el cáncer de próstata es una enfermedad que es la primera causa en nuestro país en hombres. Pero lo que dice Lilia, o casi lo ocasiona la mayoría de las prácticas sexuales, su intensidad o su habilidad. No, dentro de los factores de riesgo para cáncer de próstata no está asociada el número de veces que se tiene actividad sexual. Los factores de riesgo asociados con cáncer de próstata es principalmente herencia, una dieta alta en grasas. La raza negra es un factor de riesgo, por ejemplo, sí las infecciones de transmisión sexual, pero no el número de veces que se haga. ¿La raza negra por qué razón será? Muchas veces los médicos decimos que es porque los que hacen estadísticas son los gringos y obviamente para los gringos, los negros y los latinos somos los que más presentamos enfermedad casi en todo. Entonces, bueno, se ha visto que específicamente en la raza negra hay una mayor incidencia. Y también otra cosa es que el cáncer de próstata es una enfermedad dependiente de la hormona masculina llamada testosterona. Entonces, la testosterona es la que estimula a la multiplicación de estas células normalmente y el antígeno prostático en una cifra normal debe ser menor de 4. Entonces, no puede ser un resultado que tenga un resultado que sea cualitativo, no puede ser positivo o negativo. ¿Positivo a qué? ¿Negativo a qué? Tiene que ser cuantitativo y obviamente tiene que decir antígeno prostático específico 2.0 o tiene que decir 5 o tiene que decir 8. Entonces, obviamente cuando tenemos ese número sabemos si es normal o no. Si es por arriba de 4, entonces tenemos que empezar un protocolo de estudio y el protocolo de estudio incluye también el tacto rectal. No creo que exista algún urólogo que pueda decir que el tacto sustituye al antígeno prostático. Son complementarios. Hay enfermedad maligna de la próstata que no eleva antígeno prostático y hay enfermedad maligna de la próstata que es tan profunda que al tacto rectal no se alcanza a identificar. Entonces, si tenemos un antígeno prostático por arriba de 4 y un tacto rectal en donde se identifica que la próstata está dura, la próstata debe tocarse al igual que la punta de la nariz, blanda. Si usted se toca su punta de la nariz tendrá una parte derecha, una parte izquierda y es blanda. Así igualmente se tiene que tocar de esa misma consistencia. Si al hacer el tacto rectal identificamos que es dura como una piedra o como la mesa, entonces es un área que es susceptible también de biopsia y se toma una biopsia por un ultrasonido transrectal. Entonces, se introduce un aparatito por el recto en donde nos da un, obviamente un transductor que nos da una imagen donde está la próstata, donde está el nódulo posiblemente sospechoso. Y ahí con una aguja, con una aguja larga pero muy fina, tomamos diferentes muestras y es lo que nos dice si hay enfermedad malignada o no. Para biopsia. Para biopsia. Pero es cierto y gracias por preguntar, no está asociado con la actividad sexual. O sea, puede ser una persona muy activa sexualmente que nunca presente un cáncer de próstata o puede ser una persona célibre que puede presentar también cáncer de próstata. Así que lo que sí es ahora, se ha dicho mucho en controversia, es que los fisicoculturistas, los atletas usan testosterona en altas cantidades para estar más fornidos. Obviamente, estas concentraciones altas de testosterona estimulan la diferenciación de la próstata y probablemente a largo plazo esté asociado a que presenten lesiones malignas. ¿Qué otra cosa tiene testosterona? ¿Hay alimentos que la pueden tener? Generalmente, la testosterona ha sido una venta indiscriminada, sin regulación por parte de los gimnasios o por internet, que debe ser siempre prescrita por un médico. Pero en general, lo más importante es que estos chicos abusan de esta hormona para ser más gimán, más fortachones. Bueno, antes de irnos a este último comercial, para después hablar de tu fundación y el tiempo que nos quede, perdón que va a ser tan corto, pero es que estuvo muy interesante. Lo que pasa es que todo lo que nos explica la doctora es muy interesante, porque siempre ha sido como algo intocado porque el cáncer se asocia con la muerte, ¿no? Entonces, es algo que ni siquiera preguntamos. Y que forma parte de las enfermedades, ¿cómo le llaman? Psicosomáticas, ¿no? Que también se adquieren por temores. ¿El cáncer? Sí, dicen que cuando tienes temor al cáncer, también te vuelves propicio a eso. No, recordemos que el cáncer es una enfermedad genética que tiene factores asociados. Sí, también ese mito lo quitamos. Son factores asociados. Porque hay unos que hasta dicen que a los que odiaron a sus padres, inmediatamente les da cáncer. Así como si fuera, ándale, de maldición. Desafortunadamente no depende de nuestras acciones. Pudimos haber sido unas excelentes personas. Por eso es que hace rato decías que si no todos nuestros políticos tendrían cáncer. No, porque todas nuestras acciones no están asociadas. La realidad es que no están asociadas. Si toda la gente mala tuviera cáncer, pues tiene más tono. Eso lo cumplió con Hugo Chávez. Bueno, y lo último. En el momento que nos hacen a nosotros el examen, bueno, pues ya ven cómo ponen una barra aquí, la otra que baja así, 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 y apachurra y duele horrible. ¿Y por qué no les hacen una de esas en la próstata? ¿Por qué no les hacen una de esas ahí en los tenates? Para que les duela tantito. Bueno, el ultrason, la toma de biopsia no es fácil y también el tacto rectal. Es un proceso que ellos necesitan asimilar. Pues mire, Jorge, ya lo presume. Vámonos al corte. Para que se lo hagan todos. Ah, bueno, ah, bueno. Claro, yo puedo decir. Ah, bueno. Estado de los Estados. Trabajo de los Estados. Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete! 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 El tratamiento completo de quimioterapia y radioterapia a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama de escasos recursos! Esto para poderles apoyar para que pudieran terminar su tratamiento y no tenerse que ir a Mérida donde ya el servicio está saturado y actualmente las envían a Campeche o a Tabasco y entonces la mujer desiste en hacerse su tratamiento porque no tiene el recurso para dejar dinero a sus hijos y para mantenerse donde tienen que estar. ¡Qué verdad! Entonces muy contentas porque pensamos que íbamos a empezar con el primero que era una quimioterapia y estamos ahorita atendiendo a la paciente número 11 con una radioterapia completa de 25 sesiones, a la vez está atendiendo a la número 10 con un tratamiento de 8 quimioterapias. Entonces pues muy contentas, hemos tenido la posibilidad de unir esfuerzos con muchas personas, con instituciones médicas, con autoridades, con benefactores pues para poder trabajar en beneficio de la lucha contra el cáncer. Entonces creo que a lo largo de estos años hemos caminado, hemos podido hacer muchas cosas, contamos con el apoyo de los medios de comunicación, don Jorge nos ha invitado a su programa varias veces, ahora tenemos la oportunidad de estar aquí contigo, lo cual permite que la comunidad se entere de lo que se está haciendo, de que si hay algo por hacer por los pacientes con cáncer en nuestra comunidad y que pues vamos caminando, ¿no? Así que es parte de lo que hacemos. Tenemos también el tratamiento para el infedema oncológico, viene una doctora de la Ciudad de México. Sí, porque ahí nos viene el cáncer de piel con el sol, ¿eh? Sí. Ahí nos viene caminando. Y bueno, yo creo que es un programa que ha dado información básica y suficiente al respecto. Pero ¿sabes qué ha sido lo más agradable? Saber que contamos con gente buena. Así es. Que se preocupa por los demás, que está atento a las necesidades, que busca la forma de hacerse de recursos para ayudar, no para embolsárselos, sino para ayudar, para aportar. Y eso, créeme que le levanta a uno el ánimo y le dan ganas de seguir luchando. Y nos quedan pendientes temas, el cáncer infantil, la piel. El color rectal, que también es el cuarto lugar de muerte en México. Y lo que tú decías, el grupo desafío es muy interesante. Es muy interesante, claro. Pero también de profesionales como la doctora, que comparten sus conocimientos para orientar a la gente. Y que tienen la facilidad de poder explicarlo de una manera amena, sencilla, que todos podamos entender. Leucemia es algo que también tendríamos que ver, porque también los casos se están multiplicando en el caso de los niños. Y bueno, nos quedan estos temas. ¿Nos darías oportunidad de otros programas? No, pues nosotros encantaría la vida. Beatriz, por favor, Lilian. Claro, pues encantados. Nos tenemos que ir a Santiago Santa María. Que invita a Santiago. Sí, que invita a Santiago hoy a desayunar, ¿no? Sí, sin problema. Sí, sin problema. Yo nomás puedo comer papayita y un Gerber. Así que, barata te voy a salir hoy. Muy bien. Te veo preocupado. No. ¿Cómo está tu próstata? Creo que bien. Jorge, ¿tú qué vas a desayunar? ¿Yo qué voy a desayunar? No, lo típico, unos huevos ahí con jamón o con, en fin. ¿Alguna cosa así? ¿Algo último, doctora Beatriz, por favor? Realmente quiero pedirles a toda tu audiencia que, por favor, siempre estén pendientes a cualquier cambio de su cuerpo. Que no minimicemos los síntomas, que acudamos con el especialista. Por favor, realmente dejemos un poco las terapias alternativas. Podemos llevarla a la palabra. Ese es otro tema de las terapias alternativas, que muchas veces son fraudes. Sí, que tómate unas cápsulas de piel de culebra. Tenemos que tener precaución en eso. La detección oportuna hace la diferencia, de verdad hace la diferencia en la posibilidad de vivir. Así que yo les insisto a todo el público que, por favor, acudan con el especialista, que seamos nosotros el que digamos si es o no es maligno. Que no tomen fósforo o vitacalo, ¿verdad? Es que es lo mismo, te cura la próstata, que en un callo, te saca las cataratas y uno que otro moco. Me haces el favor de cerrar el programa. No, al contrario, para Grupo Esafío es un placer que se fijen en nuestro trabajo. Lo hacemos en verdad, tratamos de hacerlo con responsabilidad y con mucho cariño. El tener un diagnóstico de cáncer no es fácil. Lo podemos superar y quiero que sepan que el cáncer tratado y detectado a tiempo puede ser curable. Así que no hay que pensar que es una sentencia. Vamos a echarle ganas de luchar y hay que salir adelante. Muchas, muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos aquí el próximo sábado. Gracias.